Todos quieren opinar y yo quiero plantear una situación que se ha denunciado entre Salud Pública y el Ministerio de Educación con relación a la Agenda 2030 en República Dominicana Pero tú viste todo lo que hay ahí Que están implementando Pero tú viste eso, yo quiero pensar que Atala desconoce eso Se trata del Departamento de Igualdad y Equidad de Género A través del Programa de Salud Adolescente en coordinación con el Área 6 de Salud Pública Y la Escuela Víctor Antonio Liss Míralo ahí Míralo ahí Ahí le están diciendo a los muchachos No, 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 mira Si ese es la perito de la capital, correcto Ahí atrás dice, usted tiene una foto que se ve que yo le envié amplia, señor director Ejercicio grupal No, no, la otra que usted tiene, porque esto fue lo primero que dijo David La otra donde se ve el fondo más amplio que dice Hombre y mujer no nacen, se hacen construcción social de género y las identidades Es decir, que no hay hombre y mujer Hombre y mujer no nacen, se hacen construcción social de género y las identidades Y eso de manera institucional, gubernamental, por Dios Tengas el texto que fue colgado a través del Ministerio de Salud Pública Porque no pueden ver ni hablar ni parate después Nuestro Departamento de Igualdad y Equidad de Género a través del Programa de Salud Adolescente En coordinación con el Área 6 de Salud y la Escuela Víctor Antonio Liss Nosotros le traímos esa información al programa para que ustedes oigan lo siguiente Eso se está haciendo de manera institucionalizada ¿Cómo coño se puede creer que hombre y mujer se hacen? No se nace, aquí todo el mundo nace hombre o nace mujer Cromosomas, X, Y y X Eso está bastante claro, oígame, eso está bastante claro Yo no sé por dónde diablos es que hasta el Estado está permitiendo La maldita mariconería coño en todas las instituciones No lo está permitiendo, lo está implementando Coño, hay que implementar Me quiero, me quiero, me quiero hacer el loco Y quiero creer en estos momentos que el Ministro de Salud Pública Tala Eso no lo vio ni se lo consultaron Porque cómo diablo puede ser, en qué maldita cabeza cabe Que supuestamente el Ministerio de Salud, supuestamente no Eso está ahí El Ministerio de Salud Pública Pueda permitir que se vaya a las escuelas a orientar Que hombre y mujer no se nace Oigan eso, la maldita pajerería del diablo Hay que seguirsela metiendo por los ojos a los muchachos Y respeto al que quiera ser maricón No me importa esa vaina Y eso es Pero coño Atención, eso es salud pública en coordinación con el Ministerio de Educación Casi no A través de educación están llevando a personal de salud pública a dar esas charlas Diablo, pero así no debe ser Con gente contratada, óigame, de salud pública y educación Deben dar una explicación Y la Agenda 2030 de la ONU Deben dar una explicación Esa mariconería no la vamos a aceptar en las escuelas públicas La está ahí Que no la vamos a aceptar No, no, no la vamos a aceptar La están implementando Usted sabe lo que quiere decir Que estamos cumpliendo con la Agenda 2030 Porque la están imponiendo desde los organismos internacionales Por los malditos préstamos que estamos tomando No, pero el gobierno puede ser tan flojo Adocenando a nuestra juventud El gobierno no puede ser tan flojo, coño Con esa mariconería Eso es lo que tiene que hacer Es decir, coño En la escuela pública a esos niños No me le vaya a inculcar esa mierda Ustedes lo que tienen que ir a inculcar A la escuela pública de este país La moral y cívica, coño Que esa vaina se ha perdido en las escuelas públicas Y bajaron Bajaron del portal Bajaron de las cuentas de XTwitter Esa información de salud pública inmediatamente La quitaron ya Desde que comenzó la andanada de críticas La quitaron Te digo que quiero creer Que el ministro de salud pública Atala No estaba en conocimiento de eso Y Ángel Hernández Y Ángel Hernández Quiero creer Pero eso sí Eso sí Los dos deberían Si no estaban en conocimiento de eso Comenzar a volar cabezas Hermano Que eso es institucionalizado Es que no puede ser Son programas que se están llevando a cabo En salud pública y en educación Mira el país que aquí tenemos un plan de mariconería Pero que el plan está ahí ya No se puede presentar Coño Que el país va a permitir Que hombres Niños Niños Se junten De un mismo sexo Coño por Dios Está pasando lo mismo En Infotep En Infotep En Infotep Tanta brega que da Que a una institución Le manden A los gestores A los profesores Que le den las charlas Que le den los cursos ¿Qué están haciendo los profesores? Pero para una mierda así De género ¿Dónde se abren todos? Óyame De género Están abriendo eso en los barrios Pero entonces ¿Cómo esa señora? Están abriendo eso en los barrios Perdóname que yo soy medio bruto Desde Infotep ¿Cómo esa señora puede explicar Que ella se hizo la vulva? Que ella no nació con eso Porque ella se lo creyó Ella no nació con eso Ahora ella se cree una vaca Ella no nació con Cerno Ella lo construyó Ella se lo reconstruyó Lo construyó Eso es un constructo social Sí Ella no nació con las hormonas Femeninas No, no nació con esa vaina Ella se la introdujo Con su pensamiento Digo yo ¡Hola! ¡Habla! Buenas José, David ¿Cómo están? Bien José, David ¿Uno va a tener miedo ahora Enviar a los muchachos a la escuela? Ay, para que lo sepa No, no, no Un consentimiento Le están introduciendo esa mierda Denle enseguimiento a eso Cuando le vaya a ganar Una charla a los muchachos Mírelo aquí lo de Infotep Déjeme mandar Que no le vaya a agradecer Al hijo suyo Que él no es hombre Gracias hermano Él puede ser lo que quiera Hombre o mujer Usted elige Lo que él le dé la gana Déjeme ponerle esto Porque hombre y mujer No se nace Ese es un constructo social Ahora Lo que usted se crea Lo que usted quiera hacer Usted Usted se cree ya Hay un bing bing ahí Pero si usted quiere tener una vulva Es otra cosa Le mandé algo de Infotep ahí Que lo pospusieron Ya Parece que debido A la andanada En salud pública Y en educación La gente de Infotep Quitaron Informamos a todos Nuestros participantes Clientes y relacionados Que por causas ajenas A nuestra voluntad El webinar Titulado Perspectiva de género En la formación Técnico profesional ¿Cómo es? Que era pospuesto Próximamente Estaremos anunciando Una nueva fecha Perspectiva de género ¿Y Infotep Venía con lo mismo? Con lo Exactamente lo mismo Coño Pero yo te voy a decir Una vaina Con lo buena Que son las mujeres Y quieren desviarle Al hombre Coño El pensamiento Le quieren desviar A la mujer El pensamiento ¿Cuál es el maldito plan? Con que todos sean pájaros Pero que si usted Quiere ser pájaro De manera privada Pero es que pájaro Se nace Pájaro no se nace No se hace ¿Tú no habías esa vaina? Porque si usted Se quiere considerar pájaro Eso es problema suyo Problema suyo Pero que yo Es lo que te estoy diciendo Esa mujer se equivocó Porque nosotros Somos psicólogos Coño Por lo tanto Somos inteligentes Usted sabía Que pájaro se nace Sí Pájaro se nace Meño Las hormonas Son diferentes Del que es Homosexual Natural A que usted Quiere hacer Que un hombre Que no ha sido pájaro Nunca Coño se convierte Que usted se cree Pájaro ahora Mira Hasta los médicos Diagnostican eso Desde que ven Dicen Oye Que ponerle Esto y esto Al muchacho Antes le daban Con una chacleta Samurete Y lo metían A recoger Hierba En los conucos A chapía A chapía Que las hormigas Le picaran No No Pero que eso Nunca le ha quitado La pajarera Sí Sí La chancleta Nunca le ha quitado La pajarera Aquí hay hombres Que se enderezaron Para que usted sepa Y al final Después de los 60 años Tú lo ves mudándose Al final pidieron El cosito de salami Con esa llamada Y al final Lo pidieron Pero eso Hola Esa es su decisión Buenas tardes José David Gilberto Bello De Bronx New York Adelante El Bronx Adelante José David Le estoy llamando Para aclararle Y dementirle El supuesto cáncer De Leonel Fernández Eso es absolutamente mentira Yo acabo de hablar Con un sobrino de él Que es mi primo Sí Ok Una persona De mucha confianza Y él me aseguró Que eso es absolutamente falso Pero cuidado Si ellos están Muy cerrados Con la información Porque quizás Le esté bien recuperado Digo yo No diciéndote Que eso sea verdad No déjeme explicarle Mire Ese muchacho Que es mi familia La mamá de él En verdad No es su hermana Es una prima hermana Que la crió su mamá Sí Y son unos muchachos Que están muy estrechamente Relacionados En el círculo Sí De Leonel Pero una pregunta Que te quiero hacer ¿Qué tanto conocen ellos Del viaje a Europa Que hizo el expresidente? Bueno de eso Yo no le toqué Entonces Cuando tenga información De eso llame Porque es ahí Que está el problema Tú ves De que quizás Puede ser No estamos confirmando Nada con esto Pero puede ser Que él haya ido A hacer su chequeo Y eso es algo normal Eso no es malo Y si tiene cáncer Y lo operaron Qué bueno Y que se recupere Y que salga bien Hola Pero ustedes Se le está yendo algo ¿Y a quién apoyaron La asociación de GLTB? ¿A quién fue que apoyó? ¿A quién? Fue a Balaguer Fue a Luis Abinadé ¿Pero cuáles pájaros Estaban apoyando a Luis? Porque ellos hicieron su trabajo Pero yo no vi La sociedad de pájaros Con Luis Sí Hay un movimiento ¿Qué cual movil es? Ay Dios santo David Eso andaba Capital Santiago entero Mi hermano Pero ellos tienen derecho También Tienen derecho A esto escúcheme Porque el que se declaró El que se salió del clóset Tiene derecho Fue a un partido también Pueden hacer lo que les dé la gana El problema mío Es con las instituciones Del estado El problema El gobierno permita Que esa vaina suceda ¿Qué es donde Eso está sucediendo? ¿Ayer en el palacio? Sí porque Leticia Tiene Leticia puso una bandera Abiertamente Subminación sexual En su escritorio A mí no me importa Lo que sea Leticia Y lo que usted quiera hacer Con su vida Ahora No vayan A dañar A quien está tranquilo Y tiene su mente clara ¡Hola! Mírelo ahí Mírelo ahí Eso es en el palacio nacional ¿En qué palacio es eso? Eso es en el palacio nacional ¿El diablo es serio? Sí La hija de Jorge Blanco Estamos rodeados Habla La hermanita de Orlandito Se fue esa llamada Estamos rodeados Hace rato que nos rodearon Estamos rodeados Quiera Dios Señor Ten piedad Y cuídanos Y protégenos Mire Otro tema que hay que tocar Me informan temprano Que en la policía Hay un corre-corre Aquí en Santiago Pero por los pasamontañas No, no Ningún pasamontañas Claro ¿Qué punto es eso? Justamente un secuestro A una familia ¿A qué familia? Donde hay involucrados Haitianos Que forman parte de una banda En Santiago Y le están exigiendo Para no asesinar Al cabeza de familia Un millón de pesos El día de hoy A los demás familiares ¿Cómo es la vaina? En la policía Un corre-corre Y un hermetismo Pero atención El director de la policía En Santiago Y la vocera La vocera Nuestra amiga Popa Digo, eso son investigaciones Que ellos no lo van a divulgar Y desde la capital Vendrán Ahorita viene Diego Pesqueira No, no es Diego Que tiene que venir ¿Eh? O Matos Pérez Matos Pérez Debe estar en Santiago ya Hay secuestro Y debe Debe los SWAT No Los lince De operación rápida De acción rápida Deben estar los SWAT En Santiago Con su unidad Hay una unidad Antisecuestro aquí Los SWAT Sí, no Y hay una unidad Táctica No, no Te estoy diciendo Que quien está preparado Para eso Es solo Para eso Para eso ¡Hola! ¡Habla! José David José David Dime ¿Qué es lo que ha hecho De la patología Esa que están hablando ahí? Eso tiene que pasar Por un congreso Para tú decir Que eso Que lo están moviendo Educación Para todo eso Hay que pasarlo Por un congreso Entonces es ilegal Lo que ellos están haciendo Para por eso Y además Hay una laguna Eso parece Que está lleno de pastos Es una laguna Sí, maestro Porque es que usted Usted sea pato No quiere decir Que el que está Al lado suyo Tiene que meter los patos Pero no más que Nueva York Donde tú vives Aquí yo como una laguna De pato ¿Qué es eso? No, no, no No más que Nueva York Donde tú vives Donde está permitida La marihuana Y la droga En la calle El que se metió la marihuana Y se metió A su baile Y se pasó Termina cogiendo Al final Lo que aparezca Se pandean Adiós El compadre Usted me va a cobrar ¿Hay un cuento de eso? Buenas Sabana Iglesia De este lado Dime Sabana Iglesia ¿Te pusieron la vela ya? Los contadores Le pusieron chacho No, no Yo estaba imponiendo Eso a la fuerza Con los guayas Y el ejército Pero ¿Y el cutago ese? La vela ¿Te la montaron ya? Pero hermano Solo en Sabana Iglesia Sucede eso En el país entero A todo el mundo Le ponen medidores Pero Sabana Iglesia No quiere medidores Si tú buscas los datos Hay Un volumen grande De sitios Que no tienen hidroeléctricas Ni tienen aguas Maestro Pero el hecho De que usted tenga hidroeléctricas Donde hay eso de eléctricas La gente no paga La energía eléctrica Es que esas hidroeléctricas No son de Sabana Iglesia Eso es del país Y tienen No tienen contadores Muchos sitios Maestro Pero escúseme El hecho De que las hidroeléctricas Estén ahí Y el agua Que cruza Cruza por el pueblo De Sabana Iglesia No quiere decir Que sea presente Sabana Iglesia Eso es lo que ellos alegan Que no le deben comprar energía Porque se genera A partir del agua Que es de ellos Pero ¿Quién le dejó Esa agua de herencia A ellos ahí? La madre naturaleza ¡Ay, entonces! ¡Hola! Cuidado Buenas tardes, hermanos ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? Bien Yo voy para construir A Bucayor Opiniones de gente Que realmente De verdad Porque Ya creen que Porque Catalina del Estado Ya tiene que darle La luz gracias A todo el mundo No, no Eso no es así Eso no es posible Oigan El comentario mío Es acerca del hijo Del cobrador El guión que le dieron No supo ni leerlo Tan siquiera Y estaba nervioso Ay, coño ¿Por qué le dieron Un guión socio? Claro No supo ni La actuación Que estaba haciendo No supo ni representarla Así que Maestro Yo prefiero esperar A ver cómo esto va a terminar Ustedes no esperaron ahorita Ustedes lo estaban acusando Al cobre cobrador Nosotros no acusamos El Ministerio Público Es el que acusa Que tiene pruebas ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Carlos Y David Sí Carlos no vino Acúsame Yo estoy sustituyendo Los José ahora Carlos ¿Eh? La pajadería Se hace Y se nace Es verdad Porque los ricos Los ricos En países organizados No deja que los niños Se les hagan pájaros Ellos los llevan A los médicos Yo se lo dije a ellos Es verdad Es verdad Es verdad Es inventando Aquí hay tigres Que nacieron pájaros Socio Y se viraban Y va Y el cuerpo La ciencia no dice eso El cuerpo le desarrolló cosas Yo sé La ciencia La ciencia no dice eso Dejen de estar inventando No desinformen A la población Conozco mucha gente Que nació pájaro Eso no es así Mujeres No hay ex gay Hermano Usted se quita Despedimos la transmisión A través De Monumental 100.3 Estación de radio Número 1 En todo el norte De la República Dominicana Gracias a Tony Parache Pájaro se nace Y todo su equipo No mete esas cosas Hablando de Tony Parache Mi hermano Tony Parache Un hombre ese ¿Qué pasa? Hecho y derecho El cuidado Completo El cuidado Saludo allá Hola Buenas tardes caballeros Buenas Miren nosotros los padres Estamos muy preocupados Con la educación pública De este país Estoy diciendo Aquí hay problemas Un desastre total Aquí por ejemplo En la comunidad de Burabo Estamos muy preocupados Porque según hicieron Hace unas semanas atrás Hay una población Está todo saturado En las escuelas Entonces ellos Supuestamente El gobierno adquirió Lo que era el colegio Anteriormente En Burabo No se sabe Si fue que lo compraron O lo alquilaron Entonces Ellos van a sacar Lo que era séptimo Y octavo De las escuelas Que ahora es Primero y segundo De secundaria Y van a mudar A todo ese grupo Hacia ese Que era ese colegio Pero te están Dando cupo Mi amor Te están solucionando Un problema Porque no hay espacio Ustedes no quieren Pagar pasajes Bueno En mi caso Porque te queda Dos esquinas El colegio La escuela Por muchos No solamente yo Habemos muchos padres Que le quedan dos esquinas Entonces Hay problema de espacio Mi amor Le van a buscar una solución Y no quieren esa solución Quieren que se lo hagan En el medio del barrio En la escuela Distinguida Distinguida Perdóneme Es un año Y el año siguiente Ya salen de ahí Es decir Que tienen que organizarse Pues mi amor Pero excusa Verificate un año Corazón Te puedo hacer una pregunta Dígame ¿A quiénes Se están ocupando El espacio De tus hijos? Bueno No quiero ser racista Pero La mayoría De escuelas Están saturadas Con hermanos Hermanos no Usted no tiene Descendencia haitiana Ni primo tampoco Nosotros tenemos El negro detrás De la oreja Yo no soy haitiano Ni soy haitiano Ni soy haitiano Ni soy descendiente De esa vaina Cariño Cariño Pónganse de acuerdo Ningún de acuerdo Le están buscando Una solución ¿Qué hacemos con los haitianos? Mire coño La educación de este país Se paga coño Con los impuestos míos Y los impuestos de ellas ¿Qué hacemos? Que hay que darle El espacio a su muchacho Primero ¿A quién? A los haitianos Que están ahí Porque aquí Usted ni sabe Ni nadie sabe Cómo están inscribiendo Los haitianos Haitianos que no tienen Ni acta de nacimiento Están inscritos Hermano Coño Que vaina el diablo La oreja Nos están metiendo todo Pero están ahí ya Como puerco en Puyas No tienen Hola Habla ¿Qué es lo que pasa? Que hay tía ¿Qué es lo que pasa? Coño Que nos quieren sacar Hasta de las escuelas Y hay que aceptarle Esa mierda Coño Con los cuerpos nosotros Pendeja del diablo esta ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Eh? Anda ellos Volándose 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 Por la vaina Que hizo el gobierno allá La vaina no El muro Por el muro La empalizaca Y San Luis No no es el muro Y ya no hay Oye Ya eso No lo vamos a frenar Y no nos ponen Por riesgo Esa vaina Se va a joder Pero que se metan todos Malos son los directores Que lo aceptan En las escuelas públicas Hasta sigan Hasta de nacimiento Malo es el estado Que está permitiendo Esa maldita vagabundería Coño Con los cuartos míos Los cuartos de este pueblo Mis impuestos Coño Entonces un dominicano Va a inscribirse a una escuela Y cuando vaya El cupo está ocupado Por un haitiano El espacio está ocupado Por un haitiano Oiga ¿Qué es eso? Coño Entonces yo que vivo En la zona Coño Nacido y criado ahí Tengo que irme de ahí Coño Pero ven acá de afuera Vendrán Y de casa No echarán Hay que maldito Relajo el diablo No hay espacio Para esos cursos Se enguraban ¿Quién dijo que no? Ay Dios Educación ¿Quién dijo que no? Educación lo dijo Por eso aquí Lo en otro lado Para facilitarle La vida a esa gente Que se lo alquilen Para que se lo dejen A los haitianos Para allá Coño La escuela es mía Hay que hay que meterme Doña Quémenle goma Hámele un rebú Vea Mire déjeme darle Este otro dato De los haitianos Ya me sacaron En lo que va de año En la red de salud De la República Dominicana Se han hecho Un millón cuarenta y seis Mil novecientos ochenta y dos Diagnósticos De diferentes Partos Esos son los análisis Sí, sí Eso es partos Que al dominicano Se la ponen En la China Usted sabe La brega Eso es solo Diagnósticos Sí, sí Hay una cantidad Enorme Mello Tú sabes cuántas Quince mil operaciones En lo que va de año Quince mil operaciones Intervenciones quirúrgicas Ve a ver si yo me equivoqué Haitianos Ve a ver si yo me equivoqué Se está hablando De doscientos treinta mil Cesáreas Que se han hecho En lo que va de año Partos No, no, no Eso no, no Eso es Si está ahí Doscientos No, no, no Ese es un dato Erróneo Doscientos cincuenta millones Se han gastado Doscientos cincuenta millones De pesos Mello En lo que va de año Es una locura Un millón cuarenta y seis Mil novecientos ochenta y dos Diagnósticos Para haitianos Para haitianos En república dominicana Eso es para la CID Que estaba hablando mierda Esta semana De que nosotros somos racistas De que perseguimos Y discriminamos A los haitianos En república dominicana ¿Por qué carajos No sacan Esas estadísticas Del presupuesto De salud Que se gasta Del presupuesto De educación Porque no lo dicen Que son cientos Y cientos De millones De pesos Todos los años Del presupuesto De educación Y de salud Que se invierte Que se gasta Porque es un gasto En los haitianos En república Dominicana Y las autoridades Nuestras ¿Dónde está La protesta Que hizo El canciller De la república Roberto Álvarez Contra esa comisión Interamericana De los derechos humanos Que nos tildó De racistas Y de que aquí Se aplica la xenofobia En contra del haitiano Malditos Tiembla Tierra cobarde Los opinadores Están al aire Atención Roberto Álvarez Si te falta valor Coge para acá Que estamos así Reventados Pero hay un problema Lo producimos En cantidad industrial Si quieres tu chin Llégale a Joselito Mayella En La Vega